Hola amigos, soy el gato Iron Man y como veis vengo de salvar el universo, así que estoy un poco sucio. Hoy quiero daros unas clases de cómo limpiar a vuestro superhéroe gatito. Los superhéroes tenemos un trabajo muy difícil que es salvar a todas las personas del universo y para ello a veces olemos un poquito mal como es mi caso, pero no pasa nada amigos. Ahora vamos directos a la ducha. Como veis tengo el traje un poco sucio, pero no pasa nada amigos. Ahora vamos directos a la ducha. Un superhéroe siempre tiene que oler bien. Ya estoy en el baño, ahora os voy a dar unas clases de cómo tenéis que lavar a un superhéroe gatito. No te olvides que oler bien es muy importante. Ahora voy a pasarme varias esponjas de varios colores. Veréis que chulo queda y luego me daré una agüita para oler bien por supuesto. Aquí sigo amigos, aunque no me veáis. Ahora es el momento de darse un buen agüita. Una agüita para oler bien amigos. Pero un gatito superhéroe tiene que darse dos pasadas. Es importante frotar bien con la esponja. Así que haremos otra combinación de colores para quedar estupendos amigos. ¡Wow! ¡Wow! ¡Fijaos que chulo! Y ahora me paso un agüita. Muy bien, he quedado estupendo. Pero para tener un buen olor, para ir a salvar el universo, un gatito superhéroe tiene que darse unas sales de baño. Es muy importante para el olor corporal. ¡Wow! ¡Qué guapo! 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 ¡Es momento para descansar! Ya sabéis que los gatitos superhéroes tenemos que salvar el universo. Así que nos vamos a la cama. ¡Os mando un besito de este lindo gatito! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!